ah mire esas dos cenizas son hermanas igualitas a la maíz que son mellizas también esas son hijas de la copeta con la cenicita una peña que te dio esa negra mire esa negra que te dio esa negra esta es la hija de plaza valeria con el loco y aquella que está allá, aquella negra que está allá, es la que trajo a Naira ah es mejor ahora la rejon y 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